Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Siendo las 19.30 del 5 de marzo de 2018, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 241 de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, bienio 2017-2019. Queremos informarles que el Gran Premio de Arquitectura Joven 2018 en su decimocuarta edición está en proceso. Estamos respondiendo a las dudas de los equipos participantes. Les recordamos que la fecha límite de entrega también es el día 23 de abril de este año. Asimismo, queremos agradecer al arquitecto Roberto Chapa su invaluable apoyo para la coordinación de este concurso. Muchas gracias, Roberto. Por otra parte, hoy en la noche tenemos el honor de recibir aquí una delegación de alumnos y de profesores de la Universidad Vizcaya de las Américas de Monclova, 25 más o menos de ustedes, con sus profesores y coordinadores. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí a visitarnos y asistir a esta ponencia del arquitecto Esteban Suárez. Recuerdo, de hecho, hace algunos años platicamos ahorita con el arquitecto Suárez y ya hemos visitado su universidad varios arquitectos invitados para dar conferencias o, en el caso de Esteban, hacer una exposición sumamente interesante, esto alrededor de 2010, para que vean que realmente se tejen lazos muy interesantes y queremos que siga así, están invitados constantemente como visitantes aquí en la Academia. Es con un gran gusto recibirlos aquí. Académicos, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche y muy especialmente al arquitecto Esteban Suárez, quien nos visita desde la Ciudad de México. Cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, secretario del capítulo, para que le demos seguimiento. Buenas noches a todos. Por respeto a la ponencia, al evento, y para disfrutar de esta noche, les pedimos, por favor, apagar, silenciar sus teléfonos celulares, móviles, etc. También les pedimos que permanezcan en su lugar hasta que termina esta sesión. A continuación, cedo la palabra al arquitecta Penélope Montes, cronista de este capítulo, en este bienio, quien nos compartirá la relatoría de las dos sesiones anteriores. Adelante, Penélope. Gracias, Fernando. Buenas noches. Voy a detener a ser más breve de lo que acostumbro, porque se juntaron dos relatorías. La felicidad del porvenir. La sesión 239 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 4 de diciembre. El ponente invitado fue el arquitecto Carlos Jiménez, que dictó la conferencia Reflexiones sobre Ciudades, Arquitectura y Obras Recientes. Al inicio rendimos un homenaje a Rodolfo Barragán Schwartz, con la proyección de un video realizado por sus colegas, coordinado por la académica Celia Redondo. La exposición del arquitecto comenzó con una cita de Aldo Rossi, quien eventualmente fue su profesor. Resalta la idea de la observación de las cosas como la educación más potente del ser humano. Observaciones acumuladas entre la imaginación y la memoria en el catálogo de un inmigrante, quien siempre ha llevado a la ciudad de San José de Costa Rica, un paraíso más que un país, en su memoria. La ciudad caótica, que es el encuentro entre lo urbano y la naturaleza, fundó en Carlos una imagen fuerte que se ha ido deformando con el tiempo. Momentos de lluvia que entra violenta desde el océano, en medio de nubes que abarcan y borran todo. Las nubes que se sientan sobre el paisaje y se pierde la visión del alrededor, pero al despertar de eso se encuentra ahí la vitalidad del paisaje. En la ciudad de Houston ha pasado los últimos 40 años. El paisaje ahí tiene otro tipo de fascinación muy distinto al de su pequeño país. Houston se convertirá en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, ubicada en la planicia al lado del Golfo. Es una ciudad que se muestra con una fuerza escultórica, en medio de un pantano que se trazó a través de la voluntad, donde el clima no es el ideal, pero tiene una belleza cruda y espectacular. Mostró algunos de sus proyectos como un museo de bellas artes, en sus inicios un edificio de arte en Massachusetts, una librería en Austin. Además, ya entrando en materia de proyectos realizados, un master plan para una ciudad en Francia, muy cercana a París, que fue un concurso ganado con una propuesta urbana de un prototipo de manzana, en donde los edificios se relacionan entre ellos con complejos de jardines y patios. Los habitantes de esa torre eran inmigrantes de colonias francesas en África, con una variedad étnica. La idea de la torre desarrolla dos bloques con una calle interna, buscando que se convierta en un símbolo talismánico de la composición urbana. De ahí mostró otro edificio en Houston, Texas, que lo mencionó como su primer y último proyecto, y es su estudio. 34 años trabajando en el mismo solar, con un roble, en unas reflexiones atípicas para el vecindario. El edificio ha evolucionado a través del tiempo, creciendo y decreciendo. El arquitecto decidió quedarse y entender un lugar a través del tiempo, que para él es el significado de nuestro trabajo. Cito, no me interesa mucho planear, sino reaccionar. En su práctica se ha cuestionado cómo se puede vivir en Houston. El mercado propone edificios avaros, con cantidad, pero poca calidad. La respuesta la tiene en su propuesta para dos casas, con una entrada en común en un predio al lado de su estudio. De ahí pasó a mostrarnos su trabajo en Marfa, Texas, un pueblo del desierto de Chihuahua, donde el artista Donald Judd estableció un estudio en una base militar. Originalmente llegó ahí para conocer la obra de Judd y escribir para una revista europea, pero con el tiempo ha construido una casa aislada en el pueblo, el anexo para el Teatro Crowley, el edificio St. George y otro edificio anexo con amenidades del hotel. Siempre hay un contexto de la memoria y la arquitectura, es una forma de darse cuenta que existe la posibilidad de evolucionar. La invención más potente de la arquitectura es que tiene significado, deslumbra, suministra, enriquece. El comentario para el arquitecto fue hecho por Miriam Torres Marcos, destacó sus referentes Aldo Rossi y Luis Barragán, y el lugar que ocupa la poesía dentro de su construcción de lugares líricos con la obra de Lorca o Williams, Carlos Williams, y citó a Miriam, su obra es la antítesis de la vida contemporánea, inspira y transmite paz, calma, orden, silencio, pausa, respiro, historia, poesía, espacio y sueño. Recordó a petición de la comentarista un ejercicio académico con una caja de cigarros, una guitarra acústica y un cuadro de Picasso, y cerró su intervención comparando la arquitectura de su lugar de origen con la de Houston, donde el estatus es el referente que trágicamente se emula en Estados Unidos. Como costarricense, tiene entendida la sabiduría de la naturaleza que destruye y borra todo, cito, Te sientes vulnerable, añoras la arquitectura como tu propia supervivencia, vivo en un país infestado de edificios que han perdido la felicidad de su porvenir, los encuentras en todos lados, un mundo global perdido en una crisis ambiental y espiritual con consecuencias enormes para el futuro de la humanidad. Mi reflexión final de esta conferencia es que la arquitectura se practica desde muchas aristas y posiciones, pero siempre con una idea en el trasfondo que se puede leer en el objeto construido, si se goza de una curiosidad sensible y observadora. La atención como experiencia arquitectónica. La sección 240 se realizó el 5 de febrero, el ponente invitado fue Boneix, quien dictó la conferencia Columnas Infinitas. Como introducción a su charla, hizo la presentación de productora, despacho conformado por cuatro socios, Abel, Bone, Carlos y Víctor, cada uno con su punto de vista particular. El primer edificio que… el primer proyecto que mostró fue una casa de arte y cultura en Beirut, en Líbano, en un terreno al lado de una autopista urbana en las cercanías del centro. El tema más importante era el patio. El concurso se planteó repitiendo un perímetro de columnas para poder crear una fachada filigrana como un telón del patio. Se trabajó con esta idea, la disposición de apoyos en las distintas fachadas. La dinámica de la conferencia varió algunas reflexiones en torno, por ejemplo, a la parábola de Seno, un filósofo griego, para explicar algunos de los proyectos que tenían el despacho, como el Museo de Arte Contemporáneo en Lima, que fue un concurso donde se generó un sistema de museo con un techo continuo soportado por columnas que puede hacernos pensar en distintas formas de exhibición o en un emplazamiento subterráneo con entradas de luz y patio de iluminación. Diez años después, hay la participación en otro concurso, la ampliación del Mali, un edificio de arquitectura neoclásica basada en un sistema modular de proporciones con adornos neovenecianos. La pregunta fue, ¿cómo hacer una ampliación que no sea una nueva época en el edificio? Se organizó un gran patio excavado con rampas dando vista al interior, ver las partes que nunca ves en los museos, el backstage. Después nos habló de la columna infinita de Constantín Brancuzzi para mostrar el interés de productora en trabajar con ideas abstractas que se aterrizan, la idea de recortar el objeto infinito para que quepa en el espacio. La columna es un objeto que se recorta, se posiciona, así, y aquí hago un enlace con la conferencia de Carlos Jiménez, también nos habló del artista Donald Jodt, donde él trabaja sus obras midiendo la distancia entre el suelo y el techo, y algunas otras piezas escultóricas que se relacionan de una manera deliberada con el espacio de Maurio Stacioli y Marta Franca, y también de Richard Sierra. Al finalizar este comentario de la columna de Brancuzzi, habló del Auditorio Cultural Teopatzonco, en Cuernavaca, una pirámide, es el contexto del auditorio, el concurso es la remodelación de ese edificio, mencionó que el proyecto se formó de un prisma de base rectangular de mayores dimensiones para reforzar la relación entre los ejes de la composición del sitio existente. Camerinos, lobbies, salas de butacas, escenarios, patios, y una escalera rítmica que te lleva al mirador, que hace de la experiencia de subir al techo una aventura. También mencionó la relación visual desde el interior con la pirámide, y hizo un comentario que me pareció a mí el más valioso de su participación, los lugares de tensión son los momentos interesantes de la experiencia de la arquitectura. Nos mostró también además el pabellón para la Feria de las Culturas, en el Zócalo, en el año 2014, una muestra de embajadas, pero donde la ciudad iba a tener su propio espacio. La necesidad de proveer dos experiencias, una rápida y otra íntima, tomando como referencia la Basílica de Guadalupe, y la solución de Pedro Ramírez Vázquez para observar la Virgen en el templo. El pabellón generó dos experiencias, una rápida y otra lenta. Se hizo un trabajo en conjunto con ingenieras colombianas para diseñar el objeto de madera que asemeja a un tejido de un cesto, con cubierta modulada por triángulos. Después nos presentó una casa, el Bones se mudó a Los Ángeles hace cinco años, y con esto generó la posibilidad para productoras de trabajo en este sitio. Se hizo una intervención a una casa en Los Ángeles en el 2017, en un contexto muy distinto al de la Ciudad de México, una ciudad con poco aprecio histórico. La propuesta de intervenir la casa fue agregar una estructura que coexistiera con el edificio original, y aquí también señaló que los momentos de tensión son esos encuentros desafortunados donde entra la arquitectura a resolver. Paso a mostrarnos el Museo y Centro Comunitario de Totilán del Valle, Oaxaca, un edificio con muros de concreto, cubiertas de prefabricados, con tecnología local y un constructor también de la ciudad, del pueblo. Se juega con el espacio interior en dobles y triples alturas, como servicios, se cuenta con una biblioteca, área de exposiciones temporales, vestíbulos y otras amenidades. Para finalizar, nos mostró parte del trabajo de Liga, que es un espacio para arquitectura creado en la planta baja del edificio donde estaba el estudio, que ahorita está emigrando de ese lugar por el temblor, pero que promueve a jóvenes arquitectos latinoamericanos, gente joven que logra construir proyectos, pero a los que les queda poco tiempo para la reflexión de la práctica, algo contrario a lo que sucede en Estados Unidos o Europa. Son 12 metros cuadrados que ofrecen una ventaja acerca de la reflexión sobre la forma de exponer y ocupar el espacio. Diversas firmas han sido invitadas, han existido ahí exposiciones chilenas, colombianas, brasileñas, mexicanas. Entre esos otros proyectos se hicieron exposiciones de un minuto, donde hubo la participación de Axel Arañó, Canovera y Sar de Monterrey, con un trabajo en las columnas del espacio interior, desmaterializadas por capas envolventes. La comentarista fue Rena Porsen, que destacó la búsqueda de edificios atemporales de productora, generando cultura urbana contemporánea, que provee mayor complejidad del espacio íntimo y público. Las nuevas ideas vienen de las diferencias, de la mezcla de edades, culturas y disciplinas. Y esto en una simplicidad geométrica refinada en un contexto. Mi reflexión final es que la ruta de evolución de una idea arquitectónica va de la abstracción a la materialización, en sentido contrario de otras producciones humanas. La construcción de la atención como experiencia arquitectónica es un logro del pensamiento humano. Muchas gracias, Penélope. Al principio del primer video apareció una parte, un fragmento del video del arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz, que se presentó en esa sesión, a manera de simbólico homenaje póstumo de su reciente partida. Cabe mencionar que ese video está en nuestras redes, en nuestros medios, para quien lo quiera ver, así como para quienes nos visitan por primera vez o frecuentemente, recordar que todas las sesiones del capítulo Monterrey están en un canal de YouTube. Tenemos más de 200 en un acervo muy valioso que tiene 22 años. Bunker, o Bunker, la contracción de la palabra Bunker, que inició así, en un espacio pequeño, sin ventanas, como un Bunker, es un despacho de arquitectura, urbanismo, investigación, basado en la Ciudad de México. Fundado por nuestro invitado de hoy, Esteban Suárez, en el año 2005, en su corta carrera ha podido experimentar con la arquitectura en la escala más amplia posible, desde pequeñas capillas icónicas para clientes privados hasta el plan maestro de una ciudad entera. Bunker es un despacho multidisciplinario formado por arquitectos urbanistas y diseñadores, que creen en dar soluciones únicas y no convencionales a problemas específicos, dejando a un lado la búsqueda por un estilo o sello en particular. Bunker ha ganado varios premios internacionales, como el primer lugar en Iconic Awards en el 2014 en Alemania, el primer lugar en los International Architecture Awards 2013 en Nueva York, perdón, este es en Chicago, primer lugar en Archie Teaser Awards en 2013 en Nueva York, primer lugar en la Bienal de Quito en 2012, en Ecuador, vale la pena que esta Bienal de Quito-Ecuador es una que tiene muchos años, es muy trascendente y vale la pena conocer acerca de esta Bienal. Premio para Bunker en el año 2012. Primer lugar en Azure Art Wars 2011 en Toronto y la obra del año en el 2012 de Plataforma Arquitectura en Chile. Esteban Suárez ha sido invitado a dar conferencias y eventos en México y en el extranjero. Bueno, antes también se sabe que fue músico y guitarrista del grupo Chiquita Violenta, vale la pena. Bienvenido, Esteban, estás en tu casa. Adelante. Buenas noches, gracias a la academia, gracias a Alex, a Fernando y a todos los que forman parte por invitarme. Tenía ya tiempo de no dar una plática aquí en Monterrey. Bienvenido, empecé este proyecto de Bunker en el 2005. ¿Por qué Bunker? Porque mi primera oficina literal era un búnker, era un sótano en un edificio, un espacio sin ventanas y así como cuando le pones nombre a una banda, que diez años después dices, ¿pero por qué le puse ese nombre? Bueno, lo mismo pasó aquí, en su momento había que ponerle nombre al proyecto y como siempre nos referíamos a ese espacio como el Bunker, pues era la opción más obvia. Tenemos, cumplimos este año trece años de practicar activamente la arquitectura en concursos, pequeños proyectos de diseño industrial, grandes proyectos con gobierno, pero tenemos también otra profesión en la oficina que es de caricaturistas frustrados. Nos la pasamos haciendo caricaturas de todo tipo de situaciones en las que nos encontramos, en un esfuerzo por tratar de desmitificar la postura del arquitecto genio, inalcanzable, incomprendido. Creo que una de las mayores virtudes que puede tener un arquitecto es la capacidad de burlarse de sí mismo. Hacemos caricaturas de excusados gigantes que probablemente han visitado en la Ciudad de México, en donde el hombre más rico, o el segundo hombre más rico del mundo, va en él y se limpia con todos los mexicanos. De nuestros mentores, en este caso Coljas, que ha generado una gran escuela que ha amamantado. de expresidentes pequeños, enanos y acomplejados que se tienen que hacer un gran palo de luz para probar al mundo o al país que tal vez no la tiene tan chiquita. Caricaturas de colegas arquitectos y de instituciones culturales de este país que luego nos meten en problemas por andando burlándonos de ellas. Recientemente cambiamos el formato de las caricaturas, gracias a la tecnología, las empecé a dibujar en el iPad. Esta fue una caricatura protesta de este edificio que de repente apareció en el paisaje del espacio escultórico, traiéndolo a menos, pintándole dedo literalmente al espacio escultórico. Arquitecturas, perdón, caricaturas de otros colegas arquitectos, ¿qué se necesita para ser un crítico de arquitectura? Bueno, pues primero odiarte a ti mismo, después odiar a los demás arquitectos, después odiar la arquitectura y por último ser maestro de tiempo completo. No le cayó nada en gracia a nuestro colega. Así es como nos imaginamos todos los días en Bunker, luchando contra la masa gris de la monotonía urbana, contra el aburrimiento, pero en realidad así es como nos vemos. Pero Bunker es un equipo de gente joven, muy talentosa, que realmente se pone la camiseta, y gracias a este equipo muy dedicado, muy talentoso, es que hemos podido en 13 años abordar una gran cantidad de proyectos. Voy a empezar por la escala más grande, la extra, extra grande, un proyecto muy curioso que nos involucramos hace aproximadamente 5 años. Un expresidente que le gustaba la copa, de repente un día, no sabemos si fue en una borrachera, decidió comprar un avión presidencial, pero compró un avión presidencial, pues el más grande que hay, el Boeing 787, y pues lo compró sin pensar en dónde lo iba a guardar, o ni siquiera si cabía en los hangares presidenciales. Es como si de repente tú vas a una agencia de coches y quieres comprarte un coche y te alcanza para un golf, y de repente te llama la atención y te compras el coche más grande en la agencia, y de repente llegas a tu casa y dices, puta, ¿qué hice? No cabe en la cochera. Bueno, exactamente pasó lo mismo con el avión presidencial, que compraron en una administración un avión presidencial, y de repente la siguiente administración dice, ¿qué compraron? ¿pero y ahora dónde lo vamos a meter? Porque no cabe en los hangares presidenciales actuales. Y el avión, pues tenía que llegar, ya estaba comprado. Entonces, pues tenemos un problema, y con un problema pues comienza un proyecto muy interesante. Estos son los hangares presidenciales actuales, abarcan una gran área al lado de la Terminal 2, y este es el estado actual, y bueno, pues el nuevo avión presidencial no cabe en estos hangares presidenciales. Todo el predio del hangar presidencial está administrado, controlado, operado por el estado mayor presidencial, y pues tenían el problema que les llegaba en unos años el avión y no había dónde guardarlo. Entonces, comienza con el problema de la compra de un avión que no cabe en los hangares. Y también comienza con el problema, pues de una, un crecimiento en el tiempo de la gente que opera los hangares, del estado mayor presidencial. Entonces, el primer, uno de los primeros problemas cuando visitamos el sitio es, nos dimos cuenta que no había una planeación en los hangares presidenciales, era una arquitectura vieja, en malas condiciones, con goteras, con problemas de hundimiento, sin una planeación, sin una imagen que uniera todos los edificios. Entonces, lo que decidimos fue, y dado que necesitaba unos hangares con una tecnología y una infraestructura que estuvieran a la altura de este nuevo avión, pues decidimos tumbar la mayor parte de los edificios conservando los hangares actuales, porque eran edificios que realmente no valía la pena conservar. ¿Dónde ubicar esta gran caja? Porque los hangares es una cajota, simplemente para poder albergar un gran avión. Decidimos que en la parte del acceso, donde era el estacionamiento, pues era el único lugar en donde cabía esta gran caja para poder albergar el avión. Y bueno, pues esto provocó una serie de movimientos internos dentro de los hangares, porque bueno, pues si íbamos a poner el hangar donde estaba el estacionamiento, pues teníamos que mover el estacionamiento a un edificio en la parte trasera. Y si movíamos el estacionamiento a esta parte, bueno, pues teníamos que concentrar los alojamientos de todos los edificios en dos edificios. Y las diferentes administraciones de los hangares teníamos que concentrarlas en dos edificios horizontales largos. Si íbamos a hacer esto, teníamos que hacer un nuevo edificio de seguridad, teníamos que también mover el primer avión presidencial que se llama El Mexicano, comprado más o menos en 1954, y pues todas las áreas deportivas concentrarlas en un solo lugar. Tuvimos que hacer el nuevo plan maestro de los hangares presidenciales y todos los talleres concentrados en un edificio en la parte trasera. El pabellón presidencial, que es la puerta de entrada a nuestro país. Aquí es donde, en el pabellón presidencial, es la puerta donde llega el papa, diplomáticos, presidentes de otros países. Sentíamos que tenía que estar a la altura de este nuevo hangar. No queríamos hacer una cajota, queríamos hacer un edificio más interesante y que también se perdiera un poco la escala, porque era un edificio muy alto y para bajarle la escala logramos dos inclinaciones en los laterales y también para dotarlo de iluminación natural fue que fuimos bajando la escala hacia la parte delantera del fuselaje del avión. Nos inspiramos en este gran proyecto de Agustín Hernández, el heroico Colegio Militar de la Ciudad de México. Me parece una excelente arquitectura con estos trapecios, con estos planos inclinados, muy como queríamos que fuera nuestro nuevo proyecto. La colocación del hangar, el pabellón presidencial, los edificios de administración, operación, seguridad, el edificio de estacionamiento, los talleres, alojamientos. Y este es el plan maestro que concebimos. Lo que iba a ser el hangar, el pabellón presidencial, el conjunto, también inspirado en esta arquitectura de los aviones militares. Una nueva reja de acceso, la reubicación del mexicano, la caseta de acceso, el edificio de seguridad, el pabellón presidencial, los edificios de administración y operación, y las áreas deportivas con los alojamientos y el estacionamiento. Esta fue la última serie de fotos que nosotros nada más nos contrataron para hacer el proyecto ejecutivo, no nos dieron la supervisión de obra, entonces, pues al entregar el ejecutivo, ya no teníamos acceso a el área de la obra. Entonces, bueno, pues estas fueron las fotos de cómo quedó. No sabemos cómo quedó terminado el proyecto, eran 14 edificios, no se construyeron todos, se construyeron seis nada más. Luego nos dimos cuenta que el diseño de nuestro hangar lo habían cambiado y habían hecho la típica caja para un hangar. Pero bueno, pues decidimos tomar estas fotografías como para tener un registro de este gran proyecto, el edificio de estacamento, cómo estaban siendo construidos, los cimientos del hangar, el edificio sí se terminó de estacionamiento, podemos ver al fondo los alojamientos. Y hicimos algo, que hoy lo cuento y me da un poco de risa, pero en el momento no fue nada chistoso, que decidimos publicar en un sitio de arquitectura, en Arc Daily, las fotos de obra y el proyecto. Y bueno, pues casi tuve que huir del país, casi me meten a la cárcel por haber hecho esto, pero bueno, pues yo tenía que dejar un registro de cómo había sido nuestra participación en este proyecto. Y obviamente, pues cuando publicas un proyecto, no faltan los memes, y creo que eso es muy importante poder burlarte de ti mismo y no tomarte las cosas tan en serio, The Hunger Games con Peña Nieto, la gaviota y aquí su servidor. El escándalo mexicano, junto con Fernando Romero, y bueno, pues otro arquitecto de la Casa Blanca. Les voy a platicar de otro gran proyecto que actualmente acabamos de empezar la obra, un proyecto muy complejo, muy interesante para la Ciudad de México, se llama Siqueiros Museo Torre. El Poliforum Siqueiros fue inaugurado en 1971, Siqueiros lo empieza a pintar en el 65, es un museo privado que está completamente recubierto de pintura mural, son 8.500 metros cuadrados de murales en el exterior e en el interior. Ya había tenido yo acercamiento con los dueños del Poliforum, les había hecho un hotel de negocios, casi enfrente del predio, en una casa que tenían, hicimos un hotelito boutique de negocios, en donde bueno, pues nos tocó diseñar todos los interiores, hacer, hasta escoger los cuadros, muebles. En el 2010 tuvimos nuestra primera exposición, conocíamos a los dueños del Poliforum, por eso nos prestaron el espacio de las galerías para hacer nuestra primera exposición, acompañada de un libro que es Un acercamiento oximorónico a la arquitectura, Stop Keep Moving, una exposición que luego estuvo en el Museo Pape, en Monclova, también vino aquí a Monterrey, al Colegio de Arquitectos. Nos tocó, dos años después de esta exposición, remodelar las galerías del Poliforum, no habían sido intervenidas desde 1971, y fue un trabajo de cómo ir quitando ciertos elementos que hacíamos que se sentía viejo el espacio, pero conservando la gran arquitectura, como las escaleras escultóricas, los plafones originales. Y bueno, pues obviamente estas escaleras te llevan, para los que no lo conozcan, la Marcha de la Humanidad, que es la obra maestra de Siqueiros, el mural más grande del mundo, 2.500 metros cuadrados pintados en una gran bóveda elíptica. Este mural fue pintado en Cuernavaca, en la tallera, que es un taller que le construyó el dueño del Poliforum a Siqueiros cuando lo sacó de la cárcel en el 65. Siqueiros estuvo encarcelado del 60 al 64, por lo que en ese entonces se conocía como disolución social, que era ser un revoltoso. Sale de la cárcel y el dueño del Poliforum, bueno, el dueño del predio de lo que era originalmente el Hotel de México, lo contrata para hacer los murales de un hotel en Cuernavaca, el Casino de la Selva, pero al mismo tiempo traía el proyecto del Hotel de México y se pintan estos paneles en Cuernavaca, pero se deciden transportar a la Ciudad de México en un edificio exprofeso para el Complejo México 2000, que en ese entonces iba a tener el hotel más grande de Latinoamérica, de mil cuartos. Una estructura ligera, metálica, que se forra en su interior de estos paneles, el exterior se pinta en sitio, Siqueros tenía más o menos un equipo de 100 pintores, porque él ya estaba, pues ya no, estaba arriba en sus 70, ya no se podía subir a los andamios. Se termina, se inaugura en 1971, pero el problema de un edificio cubierto de murales es que estos murales, pues después de más de 40 años, pues ya el sol los ha deteriorado, es como si ustedes se compraran un coche en 1971 y lo dejan estacionado en la calle, pues hoy no sabrían ni siquiera de qué color es. Y ese es el problema del Poliforum. Y aparte, por ser un museo privado, no tiene los fondos para constantemente estar remodelando los murales. Entonces, trabajamos con los dueños para poder ampliar las rentas dentro de un proyecto inmobiliario, dentro del mismo predio, y que esas rentas pudieran alimentar al fideicomiso del Poliforum para que siempre tuviera un fondo para poder estar manteniendo y restaurando los murales y también para la promoción. Pero, ¿cómo diseñar un edificio en un predio en donde ya hay un edificio? Hacer un edificio arriba del edificio existente, a manera de un cubo flotando, una escuadra, una elipse, una elipse arriba del edificio, una elipse cortada, dos torres que se encuentran, un edificio que parece que tiene, que le pasa el Poliforum por debajo de los pies, un yenga. Fue cuando decidimos mover el Poliforum dentro del mismo predio. Hoy es muy fácil poder mover edificios, se han movido edificios históricos de un lugar a otro casas, contactamos una empresa inglesa, vino a México, dijo, claro que se puede mover. Entonces, la idea era, como estaba el centro del predio, el Poliforum, ¿qué pasa si lo girábamos, lo empujábamos hacia insurgentes y de esta manera nos dejaba un área en la parte trasera para poder hacer este proyecto inmobiliario? Y va a ser muy fácil moverlo porque está sostenido en 12 columnas con unos pernos y era rigidizar la estructura, meter unos low boys que son como unos grandes carros con unas llantas, unas plataformas, lo elevaban, se quitaban los pernos, se movía en 12 horas, se giraba, se movía, se pegaba sin insurgentes y podíamos en la parte trasera hacer el proyecto. Este es el proyecto que íbamos a construir y de repente se filtra el proyecto a las redes sociales y pues era época de elecciones delegacionales en la Ciudad de México y bueno, pues obviamente se politiza el tema y de repente pues empiezan a surgir campañas de partidos políticos que iban a abrazar simbólicamente al Poliforum para que no se lo llevaran. Entonces, se armó toda una conmoción en redes sociales que obviamente las autoridades, Bellas Artes, la delegación, CEDUBI, pues nos quitaron todos los permisos y se canceló el proyecto. Entonces, tuvimos que empezar otra vez desde cero y esto fue más o menos en el 2013-2014, empezar a hacer todos los estudios para conseguir autorizaciones, licencias, de cómo lo que nos había prohibido Bellas Artes era mover el Poliforum. Entonces, regresamos a cómo poder hacer un edificio sin tocar el Poliforum. Y obviamente, pues tramitar una manifestación de construcción en la Ciudad de México o aquí en Monterrey, pues es un laberinto infinito donde tienes que ir de un lado a otro y estás seguro que te falta poco y de repente pasan tres años y no has logrado absolutamente nada. el proyecto que hicimos y ya trabajando en la mano con Bellas Artes fue pegarnos al centro comercial que es el SEARS, que está en la parte posterior del predio, en una huella muy esbelta de 20 por 70 metros, una torre muy esbelta que era comercialmente inviable. Entonces, al pasar el nivel del Poliforum, nos volamos sobre de él, levantamos el volado para no ser tan agresivos con el Poliforum, abrimos un espacio en los primeros niveles a la altura del Poliforum para generar unas gradas públicas para poder ver los murales de la parte norte del predio y poder generar más espacio, abrimos un sky lobby terminando el cantilíber para poder ver los murales del techo que son los 3 mil metros cuadrados y generamos, yo siento que es lo más importante, una gran plaza, hoy, bueno hoy porque ya está bardeado, estamos comenzando obra, pero anteriormente todo el predio del Poliforum era utilizado como estacionamiento, entonces logramos nueve sótanos de estacionamiento debajo del Poliforum y de esta manera liberamos y generamos una gran plaza de 6 mil metros cuadrados para poder apreciar los murales. Se presentó el proyecto en septiembre, justamente mi cumpleaños, el 11 de septiembre del año pasado, fue que se presentó el proyecto, la manifestación de construcción y bueno pues toda una campaña de medios fue relativamente bien aceptada y bueno pues gracias a eso es que hoy pudimos ya comenzar obra. La gran plaza de 6 mil metros cuadrados, en donde el Poliforum queda como la estrella de la película, el edificio es de una arquitectura sobria que funciona como un telón de fondo, no quiere competir con el Poliforum. las gradas públicas, las gradas públicas, el acceso al edificio, librerías, galerías, cafés, terrazas para poder apreciar los murales y en la parte trasera, en un homenaje a Siqueiros, es una fachada perforada con precolados de concreto, con pequeñas ventanas que simplemente variando el tamaño de las ventanas logramos un gran mural de 10 mil metros cuadrados que se va a poder ver por toda la ciudad. Perdón, tengo que conectar mi computadora. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en la arquitectura? ¿Qué es lo que buscan otros arquitectos en la arquitectura? Pues hay arquitectos que buscan tener un estilo, que buscan tener una continuidad visual en cada uno de sus proyectos. Hay otros arquitectos que se enfocan en tener o en producir una arquitectura sumamente comercial, poco propositiva, pero que cumpla las expectativas de los desarrolladores. Hay arquitectos que se dedican a hacer arquitectura experimental, arquitectura que flota en renders. hay otros arquitectos que se dedican nada más a la teoría. Pero, ¿qué pasa si nosotros podemos no enfocarnos en una cosa, sino enfocarnos en varias al mismo tiempo, generando una arquitectura poligámica? La poligamia se define como un régimen familiar en que se permite generalmente al varón la pluralidad de cónyuges. Una persona se puede casar con varias personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa si nosotros podríamos generar una arquitectura que en vez de enfocarse en un estilo, en ser comercial, en ser experimental, en ser teórica, pueda ser todas al mismo tiempo y ninguna a la vez. Enfocarse en los factores culturales, sociales, políticos, económicos, ¿por qué no? esotéricos, para generar una arquitectura poligámica, que no se encierra, no se encasilla, que siempre permanece abierta. Una de las cosas que me encantan de la arquitectura es estar brincando de escalas, un día puedes estar diseñando los hangares presidenciales y al día siguiente estás diseñando una casa para un perro. Esta historia comienza y es un brinco cuántico de escala, cuando nos dimos cuenta que los perros estaban muy tristes porque los arquitectos no los pelaban, sus casas estaban viejas y abandonadas, inclusive los gatos se habían apoderado de ellas, porque nunca antes un arquitecto se había enfocado a diseñar una casa para un perro, el mejor amigo del hombre, solo había en el mercado opciones de tiendas de autoservicio, estas casas que no le ofrecían nada a los perros, porque un día que un arquitecto decidió involucrarse y diseñar una casa para un perro, pues los resultados fueron catastróficos. Este proyecto comienza como una versión o una variante de un proyecto de Ken Yajara, un diseñador japonés, que se llama Architecture for Dogs, en donde invitan a arquitectos reconocidos internacionalmente a reinterpretar la casa para un perro. Vi este proyecto, me emocionó muchísimo y lo repliqué en la Ciudad de México como Dogitecture. Invité a oficinas jóvenes de arquitectura a reinventar la casa para un perro. Si le pueden subir al volumen. El concepto de nuestra casa es el perro que se persigue a sí mismo o persigue su propia cola. Que los que tienen perros chiquitos es una de las cosas más interesantes de ver. Creo que esta no es la música de la... Creo que será un canal de otra cosa, pero... Creo que nuestro DJ está ya metiendo mano. Esta es la casa que nosotros diseñamos, que es la casa que se persigue a sí mismo. Una casa que da una vuelta, entra por un lado y sale por el otro. Ah, ya, ya. Bueno, un segundito, perdón. Entonces, era yo el del problema. Perdón, DJ. Una casa que fabricamos en fibra y vidrio después de dos intentos fallidos, el primero hacerla de plástico y luego de madera, finalmente acabó siendo de fibra y vidrio. Aquí la casa terminada para la sesión de fotos. Tuvimos que encontrar para la sesión de fotos a un perro muy, muy largo que lograra entrar y darle toda la vuelta a la casa y salir por el otro lado. Y las casas de los demás arquitectos que invitamos de Gwone, de productora la pirámide dorada, una casa muy elegante, muy fina. Estos son mis dos perros. Esta es una casa, un despacho de Aguascalientes que es como un huevo. La casa que es de factor eficiencia y de FRB que es un wok y luego se convierte en un iglú. Esta, sigo sin entenderle, que es la propuesta de Broazán Arquitectos, cuando lo vean pregúntele qué se fumó. La casa de las mil chilindrinas. La casa de Juan Casillas, sobreciclada con materiales reutilizados de obra. El nido para el perro de Eduardo Gorospe A001. La única casa en donde el perro no pudo entrar fue la de Michelle Rothkin. No cupo y era el perro más chiquito que encontramos. La casa de Road Studio que imita a su dueño. Y la casa sustentable que es a la vez una maceta, casa de perro y una banca para su dueño de Elías Catán de Taller 3. Vamos creciendo en escala. Uno de nuestros primeros proyectos fue una capilla en Cuernavaca, una capilla matrimonial en esta ciudad que Alexander von Humboldt bautizó como la ciudad de la eterna primavera. En estos jardines que se llaman Jardines de Bodas la Estancia, nos llaman para invitarnos a hacer una capilla en estos jardines, pero obviamente es una arquitectura colonial tradicional mexicana, no queríamos caer en el juego de los estilos, no queríamos hacer una capilla que se cerrara al hermoso jardín y decidimos hacer todo lo contrario, una capilla abierta que se perdiera con el paisaje. Siempre es bueno reconocer tus influencias, ahora sí que la originalidad no existe, lo único verdaderamente original es la creación del universo y todo después de eso es una copia de una copia de una copia o una evolución de ideas, tomamos dos proyectos que nos llaman mucho la atención, la capilla de la luz de Tadáhuando y el museo Nelson Atkins de Stephen Hall y los fusionamos para lograr una capilla de cristal en este jardín, pero obviamente hacer una capilla de cristal en un clima como es el de Cuernavaca, pues una de dos, o tendríamos que meterle aire acondicionado o generaríamos una especie de invernadero en donde tanto el padre como los novios se la pasarían sudando durante las ceremonias. Encontramos estos paneles autoportantes u glass y nos dimos cuenta o más bien experimentamos porque los que nos vendieron los paneles nos aconsejaron no separarlos porque funcionan como una membrana, pero si los separábamos generábamos esta celosía de cristal que lograba el libre paso del aire. La cruz es un recorte en este velo de cristal, una ventana que invita al jardín circundante, de noche se enciende como una lámpara en medio de estos jardines. Las dos arquitecturas, la colonial mexicana versus la arquitectura contemporánea y es chistoso como de repente de diseñar una capilla, de repente te empiezan a salir trabajos para otro tipo de capillas y esto nos llevó a nuestra segunda capilla que fue completamente contrario a la primera, la primera capilla es una capilla para celebrar el primer día de la vida de una nueva pareja y esta segunda capilla tenía un uso completamente distinto que era un mausoleo en un jardín de criptas. Un lugar en donde lamentar la muerte. En Acapulco, en la punta de un cerro en el desarrollo Brisas Marqués con los famosos vistas, los famosos atardeceres que Diego Rivera pasó sus últimos años de su vida pintando, en la punta de la montaña un cliente nos pidió diseñar esta capilla, era un cliente desarrollador de Acapulco pero de repente con la crisis del 2008 y con la fiebre aviar y con el aumento de la violencia en Acapulco dejó de vender condominios y dijo bueno, pues si están matando tanta gente ¿por qué no hago un jardín de criptas? Llegamos al sitio y esta hermosa gigantesca roca bloquea la vista principal al atardecer. la solución más obvia era demoler esta roca que fue lo primero que nos sugirió nuestro cliente porque curiosamente quería una réplica de la capilla y la estancia obviamente le dijimos que claro que le hacíamos una réplica ¿por qué no de la capilla y la estancia? ¿qué nos sugiere nuestro cliente? nos dice bueno, pues si no quieres volar esta gigantesca roca ¿por qué no le pones unos grandes zancos a la capilla? y bueno, esto nos recordó una pintura de Dalí el concepto de esta capilla nace de un juego de contrastes entre vida muerte si uno era transparente la segunda tenía que ser de su opuesto tenía que ser sólida si uno era de cristal la segunda tenía que ser de su opuesto de concreto ligera segunda pesada etérea terrenal proporciones clásicas geometría irregular este es el proyecto que le presentamos a nuestro cliente y obviamente no le gustó no se parecía nada a la capilla de la estancia nos dijo que parecía una nave espacial una nave de Star Wars pero lo convencimos al decirle que claro que era una nave pero era una nave para llevar el alma al más allá aquí está la nave despegando queríamos que la capilla fuera como una gigantesca roca de concreto que culminaba los cerros de grandes rocas de granito de Acapulco que parece emerger detrás de estas grandes rocas que parece también un meteorito enclavado en la montaña que también entra en diálogo con su entorno la inclinación de la capilla respeta la inclinación de la roca se acerca no demasiado el acceso es en la parte posterior a través de una grieta en esta piedra de concreto la inclinación responde a la inclinación de los rayos solares cuando el sol está en invierno en el punto más bajo justamente para que no permane en el interior y se pueda dar las ceremonias sin que peguen los rayos a la gente que asiste a las misas el interior todo de concreto porque quería que fuera de muy bajo mantenimiento las vistas espectaculares a la bahía de Acapulco siete años después el único mantenimiento que se le da es barrer las hojas en su interior orientamos el eje de la cruz con el equinoccio para que dos veces al año el sol se pusiera exactamente detrás de la cruz luego nos dimos cuenta que el eje del equinoccio no es fijo se va moviendo año con año la construimos a la mexicana con un sistema tradicional de cimbra de madera y polines no daba el presupuesto para cimbra metálica rentada y bueno pues un pequeño gran proyecto que nos ha traído muchos premios y estamos muy agradecidos se ilumina en la noche como un faro en la punta de la montaña o parece esta nave a punto de despegar de la montaña 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 El cliente se murió hace tres años y está enterrado ahí mismo, y es la única persona que está enterrada ahí, porque no fue negocio el jardín de criptas. Pero bueno, pues tal vez anticipó su muerte y se hizo su gran mausoleo. Curiosamente nos cayó una tercera chamba de hacer otra capilla. Nos contactó un cliente con la intención de hacer una capilla que fuera como la estancia, porque la visitó en una boda, pero quería que fuera invisible y espectacular, ya saben estos clientes y sus peticiones. Si la primera capilla celebra la vida, la segunda lamenta la muerte, esta que era una capilla ecuménica, una capilla meditación, una capilla universal, queríamos que fuera el punto medio entre estos dos polos opuestos. El primer proyecto que presentamos no le gustó, el segundo tampoco, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, llegamos a presentarle 12 proyectos y ninguno le gustó. Es más, nos acabamos convirtiendo en los psicólogos de nuestro cliente, o arquicólogo, como lo quiero llamar, estos clientes que no saben lo que quieren y que quieren que hagas el proyecto gratis y te dan la obra, que quieren que llame la atención, pero que sea discreto, lujoso, pero austero, clásico, pero moderno, que no tienen presupuesto y obviamente lo quieren para la próxima semana. Estuvimos a punto de abandonar este proyecto porque yo creo que ningún proyecto, era un proyecto de 40 metros cuadrados, pero bueno, decidimos darle un intento más y replanteamos. Nos dijimos, bueno, quiere algo que sea como la estancia, que no se vea desde su casa, es una capilla privada, pero que sea espectacular, pero no formalmente espectacular, sino espacialmente espectacular. Y nos dimos cuenta que uno de los elementos que quería, que no nos había mencionado desde un principio, era el agua. Y entonces el agua se convirtió en el elemento rector del diseño de esta tercera capilla. Nos inspiramos en grandes proyectos que utilizan el agua de una manera espectacular, como el Templo del Agua de Tadao Ando, el Pabellón del Serpentín de Gersog y de Meurón, y las intervenciones de paisaje de Olafur Eliasson. Como diría Jean-Luc Godard, lo importante no es de dónde tomas las cosas, sino a dónde las llevas. Este fue el proyecto que le presentamos y le dimos justo al clavo. Tan al clavo le dimos que su hijo, que se casaba en dos meses, quería que inaugurara la capilla, cosa que parecía en su momento imposible. Empezamos, esta es la casa del cliente, su gran jardín, la capilla, sí estábamos a una semana de la boda. Y bueno, afortunadamente logramos terminar ese mismo sábado, en la mañana, y su hijo se pudo casar en el espacio. Así es como se ve la capilla desde su casa, una capilla invisible, simplemente una arquitectura de paisaje. Pero cuando te acercas, te das cuenta que debajo de este gran espejo de agua está el espacio de meditación. Entras a través de esta rampa, que le va dando la vuelta, va descendiendo, flanqueada por estos muros verdes. Y entras al espacio de meditación. Este gran plato metálico tiene un óculo en el centro, en donde se filtran los rayos solares, se reflejan en este cuarzo, se generan unos patrones muy interesantes de luz y sombra. Nunca pierdes contacto con el exterior a través de este óculo. Y así es como quedó la capilla. Una capilla altamente sustentable, pero sustentable a través de, como las otras dos capillas, diseños pasivos. El constante flujo del agua reduce la radiación solar. El hecho de que esté enterrada, pues, aprovecha la temperatura de la tierra, que es 16 grados constantes. Y obviamente, pues, estos cristales dejan pasar el libre paso del aire, una ventilación cruzada, generando un espacio confortable en los 365 días del año. Y aquí está la ceremonia de su hijo, una ceremonia ecuménica, donde pusieron una especie como de, la verdad no la entendí, pero eran como unos balls con unas como canicas que hicieron como una ofrenda. Pueden ver que el piso tal vez seguía sucio por haber terminado esa misma mañana la obra. Para nosotros la sustentabilidad es algo muy importante en nuestra oficina, pero sentimos que hoy la sustentabilidad es una moda que ha sido mal interpretada. Imagínense una pasarela sustentable, ¿no?, con chavas disfrazadas con plantas. No por forrar tu edificio con plantas, esto lo hace automáticamente sustentable, creo que la sustentabilidad es algo mucho más complejo, y podemos llegar a edificios sustentables de una manera creativa, no tan directa. Por ejemplo, este edificio cubierto en Japón, interior y exterior en plantas, realmente es un edificio sustentable. Les voy a platicar de tres pequeños proyectos altamente sustentables que no están forrados de plantas. Exposiac, esta gran exposición en la Ciudad de México, que año con año todos los arquitectos y los involucrados en el medio y la construcción visitamos. Las marcas hacen estos pabellones memorables, poco memorables, que visitamos, que luego ya no sabes si realmente vamos a ver los pabellones y visitar a las marcas o simplemente vamos a echar un taco de ojo. Yo empecé a ir a esta exposición desde que estudiaba arquitectura y siempre me pregunté, ¿qué pasa con estos pabellones cuando termina la expo? Bueno, pues obviamente, ¿a dónde van? Pues la gran mayoría, el 80% terminan en la basura y pues generan una gran contaminación ambiental. No podríamos nosotros, y esta era una idea que yo tenía desde que estudiaba arquitectura, no podríamos nosotros hacer un pabellón que se reciclara año con año y que tuviera prácticamente una huella de carbono cero. Buscamos a los directivos de Exposiac y les presentamos la propuesta, no fue un proyecto que nadie nos pidió, de poder hacer un pabellón altamente sustentable que funcionara como ejemplo para los demás expositores. Entonces, les logramos vender la idea y creo que una de las otras virtudes que tenemos que tener como arquitectos es saber vender tus ideas. Nos dieron el espacio sin cobrarnos, pero obviamente nos dijeron que no tenían dinero y entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer un pabellón sin dinero? Nuestro gurú en sustentabilidad, el maestro Casillas, también conocido como el maestro de la paja, nos dijo, bueno, ¿por qué no hacen un pabellón sobreciclable? Búsquense algún elemento que puedan conseguir sin costo y que este elemento pueda hacer el pabellón y cuando termine la expo, este elemento pudiera regresar a su vida útil. A través del sobreciclaje, que el sobreciclaje, a diferencia del reciclaje, es poder aprovechar productos en desuso y darles de una manera creativa un nuevo uso. Buscamos a una empresa refresquera, nos dieron cita, les fuimos a plantear el proyecto de un pabellón altamente sustentable, nos dijeron, bueno, está muy bien, pero ¿qué necesitan? No nada más que nos presten 5 mil cajas de refresco, nada más, sí, 5 mil cajas de refresco, perfecto. Y este fue el resultado. Y este fue el resultado. Y este fue el resultado. Lo más divertido fue desmontar el pabellón, y este fue el resultado. Y este fue el resultado. Un proyecto que nadie nos buscó, que no nos contrataron, que nadie nos pagó, pero son este tipo de esfuerzos que luego te hacen ganar premios, ganamos los Arquitizer Awards en Nueva York con este proyecto. Y esto nos trajo otra serie de proyectos ya contratados, gente del gobierno de Chihuahua, que vio este pabellón, nos buscó hacer una intervención similar en la Feria Libro en Ciudad Juárez, en el 2013. Lo primero que hicimos fue mandar nuestro presupuesto y pedir que nos dieran un anticipo, que lo logramos. Y aparte de nuestros honorarios, pedíamos 5 mil cajas de refrescos y 30 estudiantes de arquitectura que nos ayudaran a construir el pabellón. Fueron varios días de estar ahí muy divertidos armando el pabellón con cajas de refresco. Pero este era un pabellón distinto, queríamos que fuera más que arquitectura, que fuera como una topografía social, un lugar interactivo dentro de la Feria Libro en donde pudieras venir a descansar, sentarte, leer el libro que acabas de comprar o traer a tus niños para que escalaran el pabellón, jugaran en él, o presenciar una lectura de libro, o simplemente sentarte a descansar y platicar con tus amigos. Lo más importante de estas dos intervenciones es que se construyeron con cajas de refresco y una vez que terminaron la exposición no generaron residuos, las cajas de refresco se le regresaron a Coca-Cola y hoy son usadas para lo que fueron creadas, que es cargar refrescos. También nos trajo, en el 2012, los directivos de Pan el Rey vieron la propuesta del pabellón, nos invitaron a un viaje a Las Vegas y aquí surge un proyecto de un pabellón para Pan el Rey, tomando unas cervezas con Nicolás, nos estaba hablando del interés que tenía, él es el director general de Pan el Rey, el interés que tiene de acercarse a los arquitectos, de apoyar la arquitectura, inclusive apoya esta academia, y bueno, pues tomando unas cervezas le dijo, oye, pero si tanto interés tienes en acercarte a los arquitectos, o sea, ¿por qué tu pabellón, año con año en Exposidad, que es el más feo de todos? Y es más, no lo hacen arquitectos, lo diseñan tus ingenieros que trabajan en Pan el Rey. Entonces le piqué el orgullo, le dije, bueno, ¿por qué no me dejas hacerte una propuesta y si te gusta, pues lo hacemos? USG, en cambio, su competencia, una marca internacional, año con año contrata arquitectos para hacer pabellones, y pues hace pabellones espectaculares y realmente celebra el diseño, y así fue como le piqué el orgullo a Pan el Rey. Este es el pabellón que año con año construían y reciclaban, terrible, y queríamos alejarnos de esto y hacer algo completamente contrario. ¿Cómo poder, con un pabellón, explorar o llevar al límite lo que se puede hacer con paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio? Este es el pabellón que diseñamos, un pabellón con un diseño muy llamativo, pero justamente ese es el propósito de los pabellones, llamar la atención para que la gente te visite. Pero lo más interesante de este pabellón no es la forma, sino la interacción que tiene con los usuarios de esta feria, porque en vez de regalar, y esto es algo que diseñamos junto con Panel Rey, en vez de regalar muestras de los paneles de yeso, de cemento y de fibra de vidrio, ¿qué pasa si nosotros podríamos hacer que la gente se acercara al pabellón, tomara un pedacito del pabellón y se lo llevara a su casa? Y de esta manera el pabellón se va transformando conforme van pasando los días de la exposición y se va reduciendo la cantidad de material que se acaba desechando al final. Entonces, para incentivar que la gente se llevara un cachito del pabellón, escondimos 10 iPads detrás de estas miles de piezas, y entonces la gente llegaba, se registraba, Panel Rey aumentaba su base de datos y simplemente escogía una pieza y se la llevaba como muestra y veía si se ganaba o no un iPad. Si estaba muy alta la pieza, pues señalaba con un láser y se la bajaban. Y de esta manera es que la gente fue interactuando con el pabellón y el pabellón fue transformándose conforme pasaban los días de la exposición y reduciendo la cantidad de material que al final del día, al desmontarlo, pues se iba a desechar. Esto iba a generar lo que nosotros creíamos de la guerra de pabellones. Ya pensamos que año con año Panel Rey nos iba a contratar para diseñar su pabellón y de esta manera hacerle frente al pabellón de USG, su directa competencia. Pero bueno, el año siguiente propusieron en vez de contratarnos hacer un concurso de arquitectura para estudiantes. Hubo 350 entradas ese concurso, del cual fui jurado junto con otros arquitectos y este fue el pabellón que ganó de en ese entonces estudiante Lázaro Hernández Salvador, que nos pareció una muy buena propuesta. Pero después de eso no sé qué pasó, porque en el 2014 regresaron a su típico pabellón diseñado por sus ingenieros en casa. Esto nos llevó a una serie de intervenciones también con pequeños proyectos en el Abierto Mexicano de Diseño que nos invitaron a participar. El primer año hicimos un pequeño pabellón. Originalmente habíamos hecho otro diseño, pero a la hora de la hora no se podía construir, no se sostenía estructuralmente. Nos inventamos este pabellón porque ya habíamos pagado la entrada para el Abierto. Lo construimos, lo publicamos y de repente no falta el arquitecto que salta en redes sociales y dice ¡Me copiaste! Porque este es un pabellón que ellos habían hecho unos años antes. Pero curiosamente le dije a este arquitecto, le dije, oye, a ver, ¿de qué año es tu pabellón? No, pues este, mi pabellón es del 2013. Pues sí sabes que en el 2009 un arquitecto francés hizo un pabellón muy similar al tuyo, entonces, pues el que copiaste fuiste tú. Pero curiosamente este discurso del ego de los arquitectos, de me copiaste, no me copiaste, me parece una vacilada, es tomarse demasiado en serio porque no existe la originalidad. Una historia muy curiosa de un amigo mío que diseñó una casa, que era un cubo en una montaña, la publicó en redes sociales y de repente, pues no faltó el arquitecto que saltó y dijo, no, pues me copiaste. Le dijo, ¿cómo te voy a copiar si es un cubo? Y aquí pueden ver la geometría básica. Me contó esta historia y me generó tanta risa que hice esta caricatura, cosa que no le cayó nada en gracia al otro arquitecto. El siguiente año decidimos hacer una intervención con tabiques, generando una propuesta como de olas urbanas, un pabellón simplemente apilando estos tabiques de cemento, tabiques que logramos que nos los donaran y terminando la exposición, se donaron a la delegación para construcción de vivienda social. Y me encantan estos proyectos porque son proyectos que no tienen cliente, que son propuestas que año con año, este tipo de cosas nunca te las encargaría un cliente, pero por eso hay que siempre estar tratando de buscar estas oportunidades para experimentar inquietudes e ideas que tengamos en ese momento. Aquí con el equipo de Bunker, que construimos el pabellón, y pues curiosamente lo publicamos y no sale el arquitecto que dice, oye, pero me copiaste. Si yo hice un pabellón con bloques también, tabiques, y que generan una pirámide, y de repente no faltan los memes en redes sociales que dicen, bueno, pues no, el pabellón de Frida Escobedo es Netflix, el de estos señores es Blim y tú eres Chivas TV. Hay que aprender a burlarse de uno mismo. Y esto me lleva a hablar de un oxímoron que me encanta, que es la copia auténtica, que es algo literalmente imposible, pero que es un oxímoron que, claro que es una copia auténtica, pero en realidad no es una copia, simplemente es una evolución de ideas en el tiempo. La intervención del año pasado, habíamos diseñado un pabellón solamente utilizando varillas, pero de repente se viene el sismo de la Ciudad de México y el sur del país del 19 de septiembre, y los organizadores del Abierto deciden contactar a todos los participantes, y por qué no enfocar la temática de la exposición hacia este sismo que devastó gran parte de la Ciudad de México. Tomamos una gráfica sísmica para nuestra propuesta, la interpretamos en planta, la llevamos a un alzado, y ya teníamos la varilla comprada para el diseño del pabellón, entonces decidimos transformar esta gráfica sísmica en un pabellón. Esta es la propuesta que se inauguró el 20 de octubre del año pasado. Y bueno, pues se llama Alerta, el pabellón, y pues funciona como un espacio para que la gente reflejara sobre el sismo y la devastación, y cómo la arquitectura, pues puede, o la corrupción en la arquitectura puede afectar gravemente la vida humana. Algo que hemos logrado desarrollar o que he logrado desarrollar es una sensibilidad hacia el potencial oculto. Bueno, ¿qué es el potencial oculto? Es justamente ese potencial que no está visible a primera vista, que no es evidente, pero que es un potencial de proyectos y de posibilidades que se pueden dar, pues en todos los caminos de la vida. Uno de nuestros primeros edificios de departamentos en Acapulco, una serie de cajas que se van remetiendo para formar departamentos, que se abren en su totalidad hacia la vista, pero de repente tienen pequeñas ventanas hacia el oriente y el poniente. Este lo hicimos para un desarrollador de Acapulco, no el mismo de la capilla, su hermano. Y nos llevó a un proyecto muy chistoso y muy diferente que se llama Hanna Song Club. Al lado de este edificio, estos desarrolladores habían hecho las albercas para un desarrollo de 200 departamentos, invirtieron en las albercas, pero con la crisis del 2007, pues se vino abajo el desarrollo y se quedaron las albercas abandonadas. Nosotros hicimos el edificio del departamento en el 2006 y un fin de semana, hace cuatro años, nos fuimos unos amigos a Acapulco, fuimos a correr en el Princes, en Acapulco de Amante en la mañana, y regresando les dije a mis dos amigos arquitectos, uno constructor, el otro diseñador, acompáñenme a ver unas albercas que están abandonadas al lado de un edificio que hicimos hace ya muchos años. Entonces, entramos a las albercas y de repente empieza mi cuate, oye, ¿no podríamos hacer aquí un antro tipo Las Vegas? Un club de albercas. Le dije, oye, pero ¿cómo crees? Si eso no existe en Acapulco. Dice, ya me vi, ya me vi. ¿Vas a ver que vamos a hacer el antro más espectacular de México? Le dije, no estás loco, ¿cómo crees? Entonces, regresamos a México y siguió, insiste y insiste y insiste en la idea, hasta que le dije, órale, va, vamos a entrarle, no sé cómo, pero vamos a entrarle. Y de repente, con una inversión de 700 mil pesos, que es prácticamente nada, con polines de madera de obra, hicimos una arquitectura, contactamos a los desarrolladores y les hicimos la propuesta de rentarles las albercas y diseñar un antro de día, una moneda completamente al aire, y este fue el resultado. Hoy es uno de los antros más exitosos de Acapulco, curiosamente un antro de día, que cada puente se llena, se logran meter hasta 3 mil personas en este espacio, y bueno, pues ha sido una gran sensación, me asocié yo en el proyecto y esto nos llevó a hacer un segundo antro de día en Acapulco, en la costera, se llama Casandra, aquí trabajamos con otro despacho que se llama Bandada Estudio de Iván Valero. Pero es curioso cómo, de repente, de una locura de hacer o pensar hacer un antro de día, de repente nos llevó, igual que las capillas, a una serie de proyectos, el dueño de un terreno, al lado de las albercas, viendo el éxito que tenía el lugar, nos contacta para… Ah, bueno, aquí un pequeño video de lo que es el canon hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿por qué no voy a hacer un hotel para la gente que venga a Hanna, que se pueda quedar en mi hotel? Nos contacta para diseñarle el hotel y le preguntamos, oye, ¿pero qué quieres, qué estás buscando, qué tipo de arquitectura te gusta? Dice, no, 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 tú haz lo que quieras. Dije, ¿en serio? ¿Lo que yo quiera? Sí, 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 haz lo que tú quieras. Bueno, entonces diseñamos un hotel que tuviera, o buscamos que tuviera el menor impacto en el sitio, una pequeña huella donde se desplanta la parte de los cuartos que tienen vista hacia la bahía de Porto Marqués, circulaciones verticales en la parte trasera y un gran puente que sería el lobby, las áreas públicas del hotel, formando una escuadra para que tuviéramos el menor impacto en lo que es la vegetación del terreno. Y el estacionamiento se encuentra colgando debajo de esta panza de espacios comunes del hotel. La azotea se vuelve una gran terraza para la alberca, camastros, cuartos, circulaciones verticales, estacionamiento, áreas públicas, doble altura en el lobby. Le presentamos esta propuesta, llegamos hasta diseñar los cuartos, diseño interiores, ahora sí que nos aventamos una propuesta conceptual de absolutamente todos los espacios del hotel. ¿Y qué pasó? Pues que no le gustó. No nada más no le gustó, nos dijo que era la cosa más fea que había visto en su vida. Dijo, bueno, ok, está bien, no te gusta esta propuesta, entonces como te pregunté en un principio, ¿qué es lo que estás buscando? Dice, no, pues yo quisiera algo como esto, la casa que canta en Ixtapa. Dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer una interpretación de la casa que canta. Dijo, pero me encantan los arcos, llena todo el hotel de arcos. Bueno, pues la casa que canta con arcos, pues a ver qué podemos hacer. Y eso es lo interesante, que de repente estas peticiones locas de los clientes, pues se vuelve un gran reto como arquitecto. Y sí, tomamos el arco como punto de partida y logramos un hotel orgánico que se fuera como desperdigando sobre el sitio. Esta es la propuesta que le presentamos. Tenemos puros arcos, lleno de arcos todo el hotel. De hecho, es un arco el hotel. Y va cayendo en cascada por el terreno, generando terrazas privadas para cada uno de los cuartos, una terraza en la parte superior. Algunos arcos tienen celosías para dar privacía entre las recámaras. Y bueno, pues ahorita estamos en proceso de licencias para poder comenzar construcción de este hotel al lado del HANA. Y es muy chistoso cómo este proyecto del HANA nos ha traído una serie de proyectos fuera de México también. Resulta que, bueno, este es el proyecto del Hotel de Arcos y los desarrolladores, los dueños de las albercas, viendo el éxito que tienen hoy en día esas albercas con el antro de HANA, pues nos invitaron a retomar el proyecto que se había quedado detenido en el 2007. Entonces, ahorita estamos diseñando lo que va a ser un desarrollo de 200 departamentos abajo de las albercas. Pero es muy curioso cómo son las conexiones y las casualidades en la vida, porque una inglesa que fue a HANA, que se la pasó muy bien, cuando regresó a Londres, le platicó a su mejor amiga de un gran antro que había ido en Acapulco, y pues resultó que su mejor amiga es la novia de un desarrollador inglés. Y entonces, de repente, se pone a investigar qué es el HANA, ve y dice, wow, qué increíble estas albercas y demás, quién lo diseñó, no, pues, búnker. ¿Quién es búnker? Pues un despacho mexicano, va, los voy a contactar. Y entonces nos contacta este desarrollador inglés y nos dice, es que tengo unos terrenos en Antigua, y yo donde Antigua, Guatemala, no, la isla de Antigua, ah, Antigua y Barbuda, ok. Yo pensé que era, digo, seguramente otros amigos arquitectos, les ha pasado que los contactan para proyectos internacionales y resultan ser unos, digo, nigerianos, que hay un esquema de nigerianos que contactan a despachos y los invitan supuestamente a hacer proyectos en Dubái y pues les acaban robando dinero. Dije, no, pues no creo que, ¿por qué me van a contactar a mí para un proyecto en Antigua, de un desarrollo? Pero bueno, me mandaron mi boleto avión, conocí a este desarrollador en la isla de Antigua. Este es el terreno, un terreno espectacular, con playa privada. Y bueno, pues aquí le diseñamos un hotel de 120 cuartos, villas, departamentos, albercas, una marina, tiene una laguna en la parte posterior, un proyecto, bueno, en un terreno realmente espectacular, que hoy está en conseguir las licencias y permisos para poder comenzar la construcción. Un chistoso porque, pues a veces también tienes que hacerle caso a los clientes y pues ellos querían una arquitectura caribeña, y nosotros dijimos, bueno, pero no podemos ser algo más contemporáneo, entonces hicimos, pues una mezcla de lo que interpretamos, sería una arquitectura caribeña de madera, pero con un toque contemporáneo. La alberca en la punta de la pequeña montaña que está dentro del predio, con esta serie como de pabellones en medio de las albercas. Hoy, para el mismo desarrollador, le estamos haciendo un segundo proyecto en una pequeña isla, al lado de Antigua, se llama Harmony Island, y igual, pues es un desarrollo de villas, un hotel de 100 cuartos, tiene dos especies como de cenotes en la parte de en medio de esta pequeña isla. Y bueno, pues este es un proyecto conceptual que acabamos apenas de presentar este año. Lo que sería el lobby del hotel. ¿Qué les dejo de esta plática? La arquitectura es para nosotros sumamente divertida, pero sumamente frustrante al mismo tiempo. Vivimos en un país en donde no se aprecia el diseño, no se valora el trabajo de los arquitectos. Estos clientes que quieren que les regalemos lo que ellos llaman los dibujitos, y bueno, pues en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, tal vez nos libramos, pero fuera de estas ciudades, los clientes ven a los arquitectos como unos dibujantes que quieren cobrar por estos famosos dibujitos. Y luego tenemos profesores que no ejercen y piensan que mejor uno se debe de dar de baja, a diferencia de los profesores que ejercen, que creen que la arquitectura es una oportunidad para enriquecer la calidad de vida de los seres humanos y hacer del mundo un mejor lugar. Y de repente vivimos en un país en donde las licencias del software que usamos para diseñar, pues es mucho mayor a lo que cobramos de repente por proyectos. Y sí, es una montaña rusa en este país la arquitectura. De repente vamos subiendo esta montaña rusa y estamos emocionadísimos porque tenemos trabajo y llegamos a la punta y decimos me la pelan todos los arquitectos. Pero de repente se nos caen esos mismos proyectos y puta, no mames. Y de repente queremos un poco de estabilidad y de repente estamos otra vez en la cima y de repente, madres, no veo que vengan más proyectos en los próximos meses. Y de repente, puta madre, ojalá hubiera sido futbolista o político. Esta es la primera caricatura que hicimos de este personaje Bunker luchando contra los edificios convencionales en un ring de lucha libre. Y creo, como les dije al principio, que algo que deben de buscar y algo que deben de ver realmente como una virtud, no nada más como arquitecto, sino como ser humano, es nunca perder la capacidad de burlarse de uno mismo y de no tomarse tan en serio. Gracias. Muchas gracias Esteban, pues excelente. ¿Qué más decir? Felicidades. Entonces, queremos crear un momento de conversación con el público, para lo cual por ahí tendremos algún micrófono. Solamente les pedimos de favor que sean breves en su pregunta, en su comentario, para dar un poquito de dinámica. ¿Algún material en la arquitectura que le gustaría usar, que no haya usado anteriormente? Caminos de la vida me llevaron a Italia, me invitaron a dar una marca de cerámica italiana, a ser jurado de un concurso de arquitectura, y ahí es donde descubrí la cerámica italiana, que prácticamente en este país no existe, y me impresionó cómo la tecnología ha llevado un producto ancestral, que es la cerámica, cómo hoy la tecnología la ha llevado a recubrimientos de edificios en placas de tres por un metro, de tres milímetros de espesor. Bueno, pues me topé con estos materiales hace unos años, y todavía no los he incorporado en alguno de mis edificios, pero me encantaría utilizar esta nueva tecnología. Sí, claro. Esteban, pues quería felicitarte muchísimo, primero por lo divertido que eres, segundo por la creatividad tan despabilada, la falta de, digo, más bien la libertad que te das para la creatividad. Creo que es muy interesante tus proyectos y tus vaciladas también. Creo que hay que tomar mucha parte de lo que tú haces, porque tiene un grado de humanismo lo que tú estás haciendo, a pesar de que hay otras cosas, que es una burla, pero la burla también es parte de los seres humanos. Que Dios te bendiga, felicidades por esta… Muchas gracias. Para los jóvenes, es todo un experimento sensacional en la arquitectura. Te felicito por ello. Eres un maestro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches Esteban. Hace tiempo estuviste con nosotros por allá en Monclova. Claro. Sí, entonces… Divertidísimo. Por eso estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Porque yo quisiera que esta noche… ¿Qué le puedes decir a los estudiantes de arquitectura? Que se lleven algo de ti. Ahorita nos vamos dos, tres horas de camino y que se vayan pensando en algo que tú les dijiste. Pues mira, creo que de las cosas que como arquitecto te va enseñando la vida que no te enseñan en la carrera es de que no tienes nada más que ser arquitecto. O sea, porque pues obviamente cuando estudias arquitectura te compras los libros, te suscribes a todos los blogs, te apasionas por la arquitectura y de repente sales y no hay trabajo como arquitecto. A mí que me ha tocado, que me han invitado a dar pláticas a muchas partes de este país, pues de repente me ha tocado llegar a universidades en donde los alumnos me preguntan, oye, pues está muy padre lo que tú haces, pero pues aquí no hay trabajo. Y le digo, ¿y entonces por qué hay la carrera de arquitectura? Entonces, una de las cosas que te va enseñando la vida es que no nada más tienes que ser arquitecto si estudias arquitectura. La arquitectura es como un tronco común, es una base, yo lo veo como una actitud hacia la vida para poder hacer muchas cosas, que puedes ser arquitecto, pero no nada más tienes que ser arquitecto, puedes ser muchas cosas al mismo tiempo. Por eso también el concepto de una arquitectura poligámica o una actitud poligámica hacia la vida. Y, pues de no poner todos tus huevos en la misma canasta, o sea, porque si pretendes nada más querer vivir de proyecto en este país, es muy difícil, y te lo pueden decir todos los arquitectos que están aquí presentes. Entonces, hay que buscar hacer otras cosas, o sea, sí ser arquitecto, pero por qué no también comercializar productos o involucrarse en el bien raíz, o en la cátedra, la academia, en fin, o sea, no nada más piensen ustedes que van a salir y van a querer ser arquitectos, porque está bien difícil, o sea, y sobre todo cuando vas creciendo y de repente quieres tener una familia y de repente quieres tener hijos y de repente lo que cobra uno por proyecto pues no da, es muy difícil. Entonces, pues hay que buscar muchas otras fuentes de ingreso para sí ser arquitectos y poder lograr algo que nos dé una entrada económica para poder seguir siendo arquitectos. Entonces, yo eso lo aprendí y hago muchas otras cosas aparte de la arquitectura, que son otros negocios que tengo, pues que he tenido que hacer porque es difícil nada más vivir de proyecto, porque pues es esta gran montaña rusa que de repente tienes mucho trabajo y de repente seis meses no tienes absolutamente nada. Entonces, hay que diversificar. Yo creo que eso es algo, si me lo hubieran dicho cuando estudiaba yo arquitectura, me hubiera ahorrado pues muchas situaciones incómodas y problemas en mi vida profesional. Una más. Una pregunta. Cuando haces tus diseños, ¿piensas en el espacio en sí para hacer tus diseños o simplemente le das vuelo a la idea y la dejas correr, que fluya para dimensionar tu proyecto? O sea, se te da un terreno, ¿verdad? Donde te vas a basar, pero yo me explico a los espacios. Me refiero, perdón. Pues yo creo que es una manera como, tal vez más orgánica de pensar. A mí me gusta mucho, sobre todo en nuevo proyecto y cuando es un nuevo sitio, me gusta no nada más pensar en lo que quiere el cliente o el presupuesto o que está buscando, sino buscar qué más hay alrededor de un predio o de un proyecto, ¿no? O sea, todos estos factores culturales, políticos, sociales, económicos, que rodean cada proyecto y poder tomar de ahí y poder meterlos en una especie como de licuadora con las intenciones del cliente, el programa y las ideas que traes en ese momento, porque siempre uno no aborda cada proyecto como un ojo en blanco, siempre tiene diferentes ideas que le gustaría explorar en un proyecto y pues todo lo metes en esta licuadora y pues se van generando propuestas, a veces propuestas mucho más creativas que otras. Inventar el hilo negro, como les dije, así como la originalidad, es imposible. Entonces, tomas de todos estos factores y pues cuando sentimos que tenemos un proyecto pues exitoso como la Capilla de Acapulco o los pabellones de las cajas de Coca-Cola, pues es porque tomamos una idea que ya existía y pues tratamos de maximizar el espacio que hay entre esta idea que tomamos y lo que fue nuestra propuesta. No sé si me expliqué, pero así es como lo veo. Pues de nuevo, muchas gracias Alex, Fernando, la academia. Agradecemos a Esteban Suárez su excelente participación en nuestra sesión y las valiosas experiencias que nos has compartido. En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, es para mí un honor entregarte este reconocimiento. Gracias. 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 Ahora, señor, si no se me levanten todavía, por favor. Por último, les informamos que la próxima sesión, la número 242, de forma excepcional, se va a mover al segundo lunes del mes, que es el 9 de abril, por las razones de vacaciones que van a tener aquí las escuelas. Todavía estará en este auditorio, pero la fecha cambia. Acuérdense, como quiera, en las redes de la academia, lo podrán ver y nos podrán seguir. Les daremos la información consecuente. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible el capítulo Monterrey y siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura contemporánea y en especial a los amigos de la academia por su constante apoyo. Nuestros amigos VIP, que son Amstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crest, De Acero, Gilza, Grupo Tenerife, Multimedia, Pintura Social, Solar Tube, Versitalia, y vidrios y cristales y nuestros amigos Collage, Cubrelam, Interceramic, Panel Rey y Show Contract Group. Les recuerdo que pueden seguir la información de la academia que publicamos en las redes sociales en nuestra página, que es www.anamti.org. y les quiero confirmar que la verdad pueden volver a consultar las conferencias y los eventos de la academia ahí. Es un acervo extraordinario que tenemos a disposición y a mediodía se pueden echar una conferencia y ver otros de nuestros grandes oradores y tuvimos gente en estos últimos ¿qué? ¿20 años ahora? 22 años que francamente son excepcionales como tuvimos la suerte hoy de tener a Esteban. Siendo las 9.16 de la noche declaró concluida esta sesión. Muchas gracias a todos y buenas noches.